Cuba Información Bueno, pues es un verdadero honor, o mucho más que un verdadero honor, para Cuba Información entrevistar a uno de los cinco héroes cubanos, a Ramón Lavañino Salazar, y bueno, darle en primer lugar las gracias, mil gracias por recibirnos, por dedicarnos tu tiempo y bueno, poder compartir las experiencias que has tenido en estos años. Sí, no, al contrario, las gracias se las damos a ustedes por la oportunidad de poderles saludarlos, llevarles salud, bueno, el afecto, la gratitud de los cinco a todos los rincones del planeta, ¿no?, a España, a todos los lugares y también felicitarlos doblemente por el esfuerzo tan grande que hacen por llevarles a la verdad de Cuba, la cual en estos momentos y siempre, pero sobre todo en estos momentos con las nuevas relaciones con Estados Unidos es extraordinariamente importante aclarar todas las dudas sobre Cuba, la nueva postura, la lucha contra el bloqueo y la continuidad de la revolución cubana socialista, pura, nuestra revolución que nunca abandonaremos y que siempre seguirá por el rumbo del socialismo y por la solidaridad con todos los pueblos del mundo. Ramón, después de todos estos años, tú sales de Cuba en un momento difícil, ¿no?, de la historia de este país, te encuentras 16 años después o un poco más con un país, bueno, diferente, con ciertos cambios, ¿cómo has encontrado a tu patria? Bueno, me he encontrado mi patria sobre todo hermosa, hermosa, sin duda, estamos viviendo un momento importante en el desarrollo de lo que es la historia cubana y el desarrollo de lo que es la sociedad cubana. Estamos en un proceso de transformación, un proceso de mejoría de nuestro sistema socialista que no indica en ningún momento que es regreso al capitalismo, ni mucho menos, y eso es una cosa que quiero afianzar nuevamente porque sabemos que quizás algunos compañeros hermanos del mundo tienen sus pequeños análisis sobre Cuba, ¿no?, y reiterar una vez más que esto es un proceso en el cual estamos involucrados todos los cubanos y todos los revolucionarios dignos, ¿no?, que es el mejoramiento del socialismo cubano, es el mejoramiento del perfeccionamiento del sistema social cubano, porque no solamente estamos involucrados en el desarrollo espiritual, cultural, sino también en el aspecto económico de nuestra sociedad. Sin duda, encontramos una Cuba en esa efervescencia, ¿no?, de cambio, de algunas transformaciones importantes y en la cual esperamos que pronto podamos incorporarnos porque ya estamos ansiosos, como buenos revolucionarios, pues estamos ansiosos por comenzar a realizar las nuevas tareas en función de la defensa de nuestra patria y de la revolución como en nuestro país y en nuestro... En este sentido, Ramón tiene planes en su militancia revolucionaria, ¿tiene planes concretos de trabajo para el futuro? Bueno, mis planes concretos son seguir sirviendo a mi patria, son los planes concretos de los cinco. Esperamos que, bueno, en cualquier momento, de acuerdo a las características de cada compañero nuestro, pues serán asignadas nuestras nuevas tareas frente a la revolución o en cualquier ámbito que se necesite y ameriten nuestros esfuerzos, ¿no? Pero sin duda continuaremos defendiendo nuestro socialismo, nuestra revolución, cualquiera que sea la esfera económica, social, política, diplomática en la que nos encontremos y igual que luchamos antes por 16 años, mucho más de 16 años, por la defensa de Cuba, pues continuaremos haciéndolo en cualquier lugar y escenario que se nos encontremos. Y en este nuevo escenario que se presenta con el diálogo Cuba-Estados Unidos, con el reconocimiento de Estados Unidos del fracaso de su política de tantos años, bueno, ¿cómo ve este momento Ramón Lavañino? ¿Con esperanza, con alegría, con preocupación? No, yo lo veo, creo que todos, en la gran mayoría, lo vemos con optimismo, en el sentido de que por primera vez después de casi 57 años de la revolución, finalmente hay un poco de lógica en la política de Estados Unidos hacia Cuba, un poco de racionalismo, un análisis un poco más racional, más pragmático de la parte de Estados Unidos hacia Cuba, que hacía mucho tiempo que tenía que haber ocurrido, porque realmente Cuba nunca ha sido ni es una amenaza para Estados Unidos en ningún momento. Se enfrancaron una guerra fría total, pero bueno, por suerte ahora hay una nueva, digamos, una nueva panorámica, que no quiere decir ni mucho menos que el bloqueo se ha acabado, ni quiere decir tampoco que pudieran seguir las pretensiones de ocupar nuestro país, de dominarnos de alguna manera, pero sin duda es una nueva panorámica que nos permite de una forma pacífica, de una forma racional, de una forma mucho más objetiva, abordar nuestras relaciones de respeto, siempre de respeto mutuo, porque nosotros no imponemos a Estados Unidos condiciones para hablar con nosotros, no le imponemos condiciones para el cambio de su sistema social, ni a cambios políticos y electorales en su país para sentarnos a hablar. Y tenemos toda la tranquilidad de que los compañeros y toda la dirección de nuestro país y de nuestro gobierno sabremos conducirnos, porque esto es una obra de todo el pueblo, a la revolución cubana por los nuevos causes. Y como repito, siempre con respeto a nuestra independencia nacional, a nuestra soberanía y al honor y al decoro de hombres libres, que siempre los defenderemos en cualquier terreno que sea posible. La prensa internacional silenció vuestro caso judicial, vuestro injusto caso judicial durante muchos años y durante muchos años la prensa internacional ha tenido un sesgo informativo acerca de Cuba. ¿De lo que lees en la prensa internacional, de lo que escuchas en radios o televisiones de diferentes países, qué es lo que más te sorprende de lo que dicen acerca de Cuba? De lo que más, bueno, realmente nos sorprendían muchas cosas durante el periodo que estábamos presos y durante todo este periodo anterior, pero ahora sin dudas el nuevo anuncio a partir del 17 de diciembre que coincide con la liberación de los cinco, o sea, de los tres que quedamos de los cinco a un preso en Estados Unidos, este anuncio de que entre los dos presidentes de nuestros países declararon que se ha iniciado un nuevo periodo de relaciones, veo que hay mucha más información sobre Cuba y mucha más información sobre todas las relaciones Cuba-Estados Unidos, lo cual nos sorprende y nos alegra, porque era hora ya de que se hablara un poco más de la realidad cubana, de la Cuba verdadera, no de la Cuba que se engaña y se miente en los medios, en todos los medios, incluso imperiales o de parte de los países que dicen llamarse el primer mundo, pero nos alegra mucho que por fin empiezan a verse reportajes internos en Cuba de la realidad cubana tal y como es, que nosotros no somos un país perfecto, ni mucho menos tenemos muchas dificultades, pero tampoco somos el monstruo aquel que nos pintaban, que Cuba era en características realmente nefastas para la realidad cubana. Me alegra que haya mucha más información sobre Cuba, hay mucho debate sobre el futuro de la revolución cubana, el futuro de las relaciones con Estados Unidos, pero en general falta mucha información aún por dar, creo que gracias a ustedes y a medios alternativos como ustedes y a nuestros hermanos en todo el mundo es que se reconoce más la realidad cubana. Los invito a que sigan trabajando así, los felicitamos y eso es algo que necesitamos, pero sin duda ahora hay como un interés, hay un interés más focalizado en ver a Cuba por dentro, en ver a nuestros hermanos, a ver a nuestro pueblo como reacciona entre la nueva realidad con Estados Unidos, en ver que Cuba es un país que sigue para adelante independientemente de lo que decían los medios anteriormente. Nosotros siempre seguimos para adelante, pensamos en el futuro, somos personas de paz y amor y de hermandad y así es como queremos que se vea Cuba siempre. Así que por ese lado nos alegramos que sirvió ese empujo para la realidad cubana. Por supuesto hay mucho más que conocer en Cuba, hay mucho más que conocer sobre la realidad de nuestro país, de desmentir todas las falsedades y televisaciones que se han hecho durante muchos años y que sin duda han afectado la visión de Cuba en algunos sectores. Pero gracias a que todos estos medios de comunicación creo que finalmente lugaremos la batalla también en ese campo de idea, como decía el comandante. Y creo que sí, que en lo que podamos nosotros esforzarnos para demostrar esa realidad cubana pues serán beneficios incluso en la misma posibilidad de que viajen ciudadanos de todo el mundo a habernos incluido Estados Unidos. Porque es simbólico, pero ellos habían puesto un bloqueo a ellos mismos, le habían prohibido a sus propios ciudadanos viajar a Cuba. Cuba nunca le ha prohibido a ningún ciudadano americano viajar a Cuba. Entonces esas realidades que puedan viajar más ciudadanos norteamericanos a Cuba, que ven a Cuba por sí mismos, que vean lo hermoso que es nuestro país, lo hermoso que es nuestro pueblo, las ventajas que tiene nuestro socialismo de tener educación gratis, salud gratis, de tener nuestras ventajas sociales. Que somos pobres sí, pero nadie en Cuba sufre de pobreza extrema, nadie en Cuba sufre hambre, tú sabes, y son situaciones que uno tiene que ir superando, como todo país supera sus problemas. Y nos sentimos muy contentos que esto esté pasando y bueno, y ojalá que siga así y nos esforzaremos al máximo porque así siga en el futuro. Ramón, por último, el movimiento de solidaridad con Cuba en todo el mundo ha hecho de la lucha por la libertad de los cinco un estandarte de su trabajo durante muchos años. ¿Cuál crees que debería ser a partir de ahora el estandarte de la solidaridad con Cuba? El estandarte de la solidaridad con Cuba es ahora la lucha contra el bloqueo, pienso yo. Ahora nosotros más que nunca tenemos que, no desmovilizarnos en ningún momento, al contrario, tenemos que unirnos aún más nuestras foices. Porque es que la lucha en contra de los males que tiene la humanidad, en contra del bloqueo, específicamente en el caso de Cuba, viene un periodo muy importante ahora con las nuevas relaciones con Estados Unidos y es importante estar claros que no estamos en ningún momento debilitando nuestro sistema social, nuestra ideología, al contrario, es mucho más fuerte, mucho más sólida. Estamos más convencidos de lo que queremos y a dónde vamos. Pero hace falta luchar contra el bloqueo, que el bloqueo no solamente quede en palabras bonitas. Es bonito, es precioso ver a un presidente decir cosas bonitas, ¿no? Que queremos una nueva apertura con Cuba, que tenemos una relación, pero eso no se palpa todavía en hechos. Y nosotros necesitamos hechos. Y el movimiento de solidaridad internacional nos puede ayudar y nos ayuda decisivamente en este proceso de transformación en nuestra sociedad y dar los pasos consecuentes para estar siempre unidos. No solamente por Cuba, pues por América Latina, por Venezuela hoy que sufre tantos problemas y tantos ataques del imperio norteamericano, de otros países también, que tratan de virar para atrás el proceso bolivariano. América Unida, que es el gran sueño bolivariano que nosotros también formamos parte de esa idea hermosa de tener a nuestra América Unida. Pero también en Europa, también en África, donde haga falta un movimiento revolucionario, un movimiento transformador, ahí estaremos nosotros también. Y lo que es importante también en el movimiento de solidaridad, es pensar también que Cuba hay que, con toda modestia, ¿no? Sin chauvinismo patriótico, pero que Cuba hay que reproducirla en todos nuestros países. Cuba no puede ser vista como un solo ejemplo, no. Cuba es América Latina, por ejemplo, en todos los países nuevos que se han, en el ARBA, en todos los países nuevos que se han reproducido, la idea socialista, la idea de un mundo mejor, la idea de que nuestras sociedades podemos vivir en un mundo mucho más perfectible, donde todo el pueblo puede vivir un poco mejor y no pensar solamente en la clase dominante, que son los que se enriquecen. A Cuba hay que reproducirla, hay que reproducirla en toda América Latina. El ejemplo cubano de lo hermoso que se produce en Cuba, se puede producir y se produce, de hecho, en todos los países del mundo en los cuales exista la voluntad política y la lucha de nuestros pueblos por lograr ese mundo mejor. Y si en algo de ellos, el esfuerzo de los cinco, pues haría falta, pues ahí estaremos, ¿no? Modestamente, quizás con el verbo encendido y la palabra en alto, con un brazo en alto, pero bueno, ahí estaremos, siempre al lado de nuestros pueblos y por el bien de la humanidad. Bueno, pues hemos conversado con Ramón Lavañino Salazar, un héroe de la República de Cuba, uno de los cinco cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos durante 16 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Y nuevamente, gracias a todos los hermanos que nos ven en todo el mundo por el apoyo y la solidaridad. Los queremos mucho.